Ok, si gustan acercarse aquí para que cantemos en coro Esta canción es en contra de la revolución con violencia Es a favor de la revolución inteligente La revolución inteligente La revolución inteligente La revolución inteligente ¿Quiéndole a estos estos? No lo veo, esto evidente, senado con el niżon frío Eres tortura, son un dócil Cuando se piste también en la bósa Poder decir eso, poderGive sólo mi sadal con el santo solo me putting las garras Hey, hey, hey Hey, 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 hey Abden de por él un timón Hour very good you can call her Nos view here on our Easter, V attacker Herrsen I'm still so sorry einer riper packer Hey, hey, ham de me por él Buscando los guichos que ayuró cas her Okay ¡Gracias! 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 ¡Hambre de Poder! ¡Hombre de Poder! ¡Gracias! ¡Buena nota!